Ya salió el doble de diamantes mis amigos y por acá en el canal secundario llamado Somita Chapin pues obviamente el tío Soma Gamer te va a platicar acerca del doble de diamantes así de que sean bienvenidos a un nuevo video, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video Bueno mis amigos, número 1 el día de hoy por acá llega lo que es la recarga de doble de diamantes y es que esto surge gracias a lo que es este banner que Garena Free Fire publicó el día de ayer 16 de febrero donde nos comenta de que estará llegando lo que es una gran sorpresa para tu recarga solamente este fin de semana por pagostor.com y es que todos teníamos la duda de que se trataba lo que era esta sorpresa pero ya el día de hoy tenemos la respuesta de que se trata Número 1 el día de hoy pues vamos a copiar nuestro ID, vamos a copiar por acá nuestro ID de esta cuenta secundaria y nos vamos a ir a Google, vamos a escribir pagostor.com y acá en esta página oficial, 100% oficial de Garena Free Fire nos estaría lanzando lo que es el centro de recarga si nosotros entramos por acá ya sea con Facebook, Google, Twitter, BK o ID de jugador se van a dar cuenta ustedes de lo siguiente vamos a ver por acá que nos cargue, si mi gente está cargando todavía por acá ok, cabe resaltar que yo recargo por el país de México, véanlo por acá hago lo que es la recarga por medio del país de México y podrán visualizar de que ya tenemos lo que son los siguientes banners recarga ahora solamente en pagostor, más del doble de diamantes del 16 de febrero, 23 horas, hasta el 19 de febrero, 22 horas con 59 minutos ok mi gente, eso significa que el día de hoy por acá está llegando lo que es el doble de diamantes ya 100% confirmado recuerda que puedes hacerlo por medio de Oxo Pay que sería un Oxo, una tienda tenemos tarjetas también de Garena Free Fire que estas solamente son de 500, 1000 o de 2500 diamantes y también tenemos por medio de Paypal cualquiera de esos métodos tú puedes utilizar para poder recargar lo que son tus diamantitos si mi brother entonces que es lo que vas a hacer que es lo que vas a hacer te vas a venir por acá y por ejemplo vas a seleccionar Oxo y vas a elegir por acá lo que son tus 100 diamantes vas a colocar tu nombre por acá Soma Gamer Somita Chapin Soma, ¿qué? Soma, Soma, Soma Chapin de Guatemala arroba gmail.com vamos a colocar por acá el correo le damos por acá proceder al pago y a continuación ustedes van a poder visualizar gente de que estarían apareciendo lo que es el total de 19 pesos lo que son tus 100 diamantes generamos la referencia puedes pagar por 7-Eleven, Walmart o por cualquiera de esos que están ahí tenemos la referencia por acá este código tú lo vas a copiar y se lo vas a llevar al cajero de un OxoPay vas a pagarle 19 pesos más 12 pesos de comisión que cobra lo que es el sistema por lo tanto pues en este caso vas a pagar 19 más 12 y pues obviamente das tú la referencia y estarían cayendo los diamantes en este caso vamos a ver por acá le voy a dar el código de referencia a mi tío que pague y regresamos recuerda que también puedes hacerlo por medio del resto de la TAM por ejemplo nos venimos acá otra vez a PagoStore y vas a darle por acá bueno primero cierra sesión y te metes por acá al resto de la TAM acá colocamos nuevamente nuestro ID ok le damos a iniciar sesión y aquí también lo puedes hacer la única diferencia con el resto de la TAM gente esto nadie te lo ha dicho brother ocurre de que acá en la TAM nos roban 10 diamantes gente si te das cuenta no te dan la recarga cabal por ejemplo la de 500 diamantes te estaría mandando 468 y pues es lo malo gente es lo malo no sé qué está pasando con Garena con la TAM entre más recargamos más nos aprietan el caigo gente no sé qué está pasando vean por acá pero bueno acá lo hacemos le das a proceder al pago le damos por acá y aquí a continuación como estarás viendo nos pide lo que es confirmar el pedido colocamos un correo electrónico pues obviamente asociado a nuestra cuenta de Paypal y listo miren cracks les voy a enseñar por acá si ustedes no saben cómo crearse una cuenta de Paypal váyanse a Google y escriban SomaGammer cómo crear cuenta de Paypal y ahí aparece lo que es un tutorial véanlo por acá mi gente en la primera opción estaría lo que es mi página web ahí te explico paso a paso cómo hacerlo desde Guatemala y desde el resto de la TAM totalmente gratis estos tutoriales los encuentras totalmente gratis si no solamente buscan en el buscador de Google SomaGammer.xyz ahí te aparece mi página web y ahí vas a poder aprender a pues obviamente hacer tu cuenta de Paypal muy fácilmente bueno esperemos que nos caigan los diamantes así es mi gente que ya realizamos lo que es el pago bueno de hecho ya lo realizó lo que es mi tío y como estarás observando ya cayeron lo que son los diamantes veamos por acá evento de recarga le damos a obtener y listo cabe resaltar que pues pues aplica lo que es la recarga acumulada y también tenemos por acá la recarga también del evento de recarga colosal que está llegando por 100 diamantes esta tablita de surf totalmente gratis mi brother así mis amigos que de esta forma es como si llegan los diamantes espero que te haya gustado mi tutorial nos vemos en una próxima ocasión te cuidas hasta la próxima bye